Hola que tal familia, bienvenidos a mi canal, vamos a hacer una receta muy simple pero no por ello menos rica vamos a hacer unos solomillos y una salsita de queso azul, que es este el que tengo por aquí, pero bueno podéis usar cualquiera vamos a poner dos solomillos, tengo aquí dos solomillos cortados pues más o menos como un dedo de grosor vamos a utilizar nata, si usáis nata para cocinar la salsa os saldrá más espesita con la nata para montar sale como un poquito más líquida porque no lleva almidón, ni lleva patata ni nada es como más pura digamos la nata ¿vale? entonces yo le voy a poner nata para montar yo sigo la alimentación cetogénica y bueno pues esta receta es totalmente apta para esta alimentación y por eso uso nata para montar pero bueno le podéis usar nata para cocinar que os va a quedar muy rica también y luego tengo aquí un poquito de vino blanco, nada son dos de ellos como veis de un vasito pequeño y bueno a esto le vamos a poner sal y pimienta, nada más, va a ser súper fácil y súper simple voy a ir haciendo los solomillos en una sartén con aceite de oliva, lo vamos a hacer a la plancha con un poquito de sal y pimienta y mientras que se hacen los filetes vamos a utilizar la Loli, que es mi robot de cocina de Lidl, para hacer la salsa ¿vale? he cortado el queso en trocitos para que sea más fácil de que se deshaga y lo he puesto en el vaso de la Loli, he puesto 400 gramos de nata, he puesto la cuñita entera de queso que ahora os digo la cantidad que es y el vino blanco no le voy a poner sal porque este queso está muy salado cuando esté la salsa ya digamos hecha, probaremos qué tal de sal si tenemos que añadir más, mejor añadir que no luego que esté súper ensalada ahora vamos a programarla, vamos a ponerla 10 minutos velocidad 2, 100 grados y yo pongo el cubilete así para que vaya evaporando un poco y yo pongo el cubilete así para que vaya evaporando también podéis ponerle cestillo y así no salpica tampoco nada mientras que se va haciendo la salsa vamos a poner los solomillos en la sartén que tenemos con el aceite le hemos puesto sal, pimienta blanca, le vamos a hacer a la plancha tengo los solomillos ya aquí en un plato, ya lo he hecho toda la sartén y ahora en esta misma sartén voy a pasar un poquito la salsa para que coja un poquito más de saborcito la salsa la he probado y para nada le hace falta sal, ¿vale? como os he dicho el queso está súper salado y con esa sal es suficiente de todas formas a los filetes sí le hemos puesto sal pero a la salsa no, ¿vale? vamos a dejarle aquí una mijilla que evapore un poquito que coja el saborcito de la carne y le vamos a poner ahora los filetes y ya está, fijaros que fácil ha sido, ha sido súper fácil y súper rápido voy a ir poniendo aquí la carne si os gusta el queso azul, vamos, os va a encantar a esto le iría muy bien también unos champiñones, una seta el fuego está al mínimo, ¿vale? lo que pasa es que la sartén estaba muy caliente y la salsa también, entonces por eso lo veis ya que está cogiendo fuerza pero el fuego está al mínimo y ahora nada, vamos a dejarlo aquí unos 5 o 6 minutillos que vaya cogiendo el saborcito de todo y fijaros que fácil ha sido más fácil imposible, vamos una recetita así tan presentable y tan rica la tenemos en 10 minutos bueno, esto ya lo vamos a quitar he probado la salsa y uno por nada, pero está riquísima, ¿eh? está súper buena así que nada, vamos a emplatar y ya está aunque esto, como veis, la salsa está más líquida y bueno, el emplatamiento no es tan bonito como cuando está súper espesa pero bueno, de sabor, de verdad que está riquísimo bueno, voy a emplatar bueno, familia, pues esta es la receta que os traigo hoy yo no sé vosotros, pero yo estoy deseando de comer de verdad huele, que alimenta si os gusta el queso roquefort os animo a que lo probéis y esta salsa os sirve para, yo que sé de verduras, para filetitos de lomo para cualquier plato que se os ocurra y nada, ya sabéis como me podéis ayudar le podéis dar un like al vídeo déjame tu comentario para saber si te ha gustado suscríbete al canal que es totalmente gratis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!